¡Hola! En este video te enseño a hacer esta calabaza de fieltro. Bueno, pues vamos a necesitar un rectángulo de fieltro de 44 x 18 y vamos a unir en esta parte. Una vez que hayamos terminado de coser, en uno de los contornos a un centímetro del borde aproximadamente vamos a empezar a hacerle pequeñas puntadas. Te irá quedando de esta manera. Así le seguimos en todo el contorno. Una vez que hayamos terminado vamos a jalar muy bien el hilo para cerrar toda esta parte. Jala súper bien y después haz un nudo. Después volteamos y nos estará quedando algo así. Ahora vamos a hacer lo mismo en el borde a un centímetro más o menos. Vamos a estar haciendo unas pequeñas puntadas. Y nos vamos a ir en todo alrededor. Y luego nos quedará así. Ahora vamos a estar ocupando guata. Yo con este voy a rellenar la calabaza. Tú puedes ocupar el relleno de tu preferencia. Y nos quedará de esta manera. Ahora vamos a hacer lo mismo. Vamos a jalar el hilo para cerrar. Aplasta y jala el hilo. Ahora vamos a empezar a formar los gajos de nuestra calabaza. Para esto vamos a ocupar estambre en color naranja. Primero vamos a dividir a la mitad. Es lo mismo que hicimos en la calabaza anterior de estambre. Primero dividimos en dos, luego en cuatro, seis y ya por último ocho. Aprieta y jala el estambre para que se empiecen a formar los gajos. Primero dividimos en dos, luego en cuatro, seis y ya por último y ya por último y ya por último y ya por último. Al final haz un nudo en los estambres. Ahora para hacer el tronco de nuestra calabaza vamos a necesitar fieltro café de cuatro por veintidós centímetros. Y lo único que vamos a hacer es enrollarlo y ponerle un poco de silicón caliente, presionamos y ya. Para las hojitas vamos a ocupar fieltro en color verde. Yo dibujé una hojita. Después la pasé al fieltro y para esto necesitamos dos piezas. Para terminar vamos a unir nuestras piezas y vamos a ocupar silicón caliente. Vamos a pegar primero nuestras hojitas y luego nuestro tronco. Y es así como nos está quedando. Espero que te haya gustado mucho este video. Nos vemos en uno próximo. Adiós. 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 Adiós.